Y ahora, nuevamente, pues también ese homenaje, ese guiño al gran compositor y músico Carlos Gardel. También, por supuesto, atendiendo, no olvidando, a Alfredo Lepera, que también le hizo muchísimas letras, a este gran poeta también argentino, Alfredo Lepera y Carlos Gardel. Pero qué equipazo, pero qué lujo, qué lujo con canciones como esta. Volver, este tango clásico, clásico tango de Volver. Ya en vídeos anteriores, ya has visto que tenemos la de Por una cabeza, Por una cabeza. En este caso, Volver. Vamos a hacerlo este ritmo, me voy a valer del ritmo de fondo, del ritmo de bolero. Aunque voy a hacerlo simulando ese tango, a ese golpe. Sin ánimo, por supuesto, de doblegar el buen hacer que tienen los orígenes del tango. Allí en Argentina no es mi pretensión para nada enseñar cómo se toca un tango para nada. Simplemente trato de cómo hacerlo de manera sencilla, cómoda, fácil, nada catedráticamente perfecto ni nada de eso. Se trata de disfrutar de la guitarra. Mi propósito, método Tamayo, es que disfrutes, que te motive, que te ilusiones, que puedas tocar las canciones a tu manera. Esto no es ninguna lección de cátedra, ni de perfeccionismo, ni de cómo ha de ser o cómo se ha de tocar un tango o un bolero. Es una propuesta que yo te traigo a través del canal, de siempre un bolero con método Tamayo, para que te animes, para que te animes, dedicado expresamente para ti, si tienes la guitarra olvidadas, si tienes la música porque vienes toda una vida, con el tema del trabajo, la familia, en fin, los deberes, las obligaciones, y ahora tienes tiempo, tiempo de calidad que quieres darte, regalarte en este momento de tu vida, pues para ello, estos vídeos, de manera sencilla y cómoda y didáctica y amena y simpática y agradable, y busca todos los adjetivos, posible que signifiquen disfrutar, disfrutar de la música y de la guitarra, para sorprenderte a ti mismo, para mantener en forma tu memoria, tu mente, tu mano izquierda, mano derecha, coordinaciones, los olvidos, la impaciencia, cómo tratarla, ni cómo entrenar la paciencia, cómo entrenar el gusto, el oído, o sea, es que los beneficios serían innumerables, los beneficios de tocar un instrumento, para nuestro vehículo, este cuerpo humano que traemos, nuestros sentidos, aquello que no se ve, nuestro oído, nuestra emoción, nuestro corazón que lata, ritmo de bolero, que te lleve al recuerdo, que te lleve a esa dulce melancolía, a esa nostalgia o a esa alegría o a esos tiempos de ilusión que viviste, y que evocan cuando conociste a aquella chica que tanto te gustaba, o aquel chico, o sea que no me voy a ir por los cerros de Úbeda, por las nubes, ese es el propósito de método de tamaño, venga, no me delato más, que luego me decís que hablo mucho, a ritmo de bolero, este tango de volver, con este ritmito de fondo bolero, me voy a ayudar para no perder el tempo, o para no perder el tempo, simplemente, no es otra cosa, venga, a ritmo de... acentuando, donde cae el bombo, la conga, lo puedo llevar a bolero también, pero bueno, vamos con el tango, mi tango, ¿vale? para que no me regañe y después yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno son las mismas que alumbrar con su pálido reflejo ondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde le cobijo tuya subida tuyo en su querer bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita las nieves del tiempo plateado plateado y cien sentir que es un soplo la vida que veinte años no es nada que febril la mirada errante en las sombras te busca y te enumbras vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez segunda parte tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar pero el viaje de lo que huye tarde o temprano detiene su andar y aunque el olvido que esto lo destruye haya matado mi vieja ilusión guarda escondido una esperanza humilde que toda la fortuna de mi corazón volvemos a Ecuador con la frente marchita las nieves del tiempo platean y se sentir que es un soplo la vida que veinte años no es nada que febril la mirada errante en las sombras te busca y te enumbras vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez por ejemplo por ejemplo a ese ritmo de tango ese pseudo tango a mi manera antes de que me vaya a regañar y poner en comentarios me critique que no pasa nada que yo lo abrazo con muchísimo gusto pero venga voy a escoger a ese ritmo de bolero a ver un tempo por aquí más venga al tres ahí al tres venga venga a este ritmito venga vamos con venga arranco a ritmo de bolero ¿cómo lo haría? más despacito ese ritmo de bolero más despacito estoy en este tono en la menor ya lo sabes ¿qué quieres subir el tono? no, pues simplemente tú capotraste o cejilla y ayudarte con ello y le puede valer ya lo he subido a do menor por ejemplo en el tercer traste porque de la si subo tres lugares uno, dos y tres que vuelvo por aquí ya es do do menor yo adivino el parpadeo de las luces que a lo leo va marcando mi retorno son las mimas que alumbraron con su pálido reflejo das horas de dolor en fin ya es cuestión de la voz que tengas si eres más tenor más barítono más grave más no sé ¿en qué tono? con ayuda del capotraste puedes dar localizar ese tono que te viene adecuadamente y las posturas que sean cómodas todo eso lo vemos en el canal en las clases en privado a las que te animo si todavía no lo has hecho que quiero reunir a ese grupo de los 10 de 10 10 de 10 solo hay unas clases expresamente especiales solo para 10 de vosotros solo esos 10 10 personas especiales que quiero tener conmigo de una manera muy personalizada muy estrecha solo para lo más luego también tengo otras clases también donde nos vemos en grupal muchísima más gente pero también son muy interesantes y en las que compartimos los saberes de unos de otros sugerencias y cualquier duda también tenemos esos encuentros online online por supuesto de manera de pero nada difícil ni complicado venga a ver ¿cómo lo hago? ritmo de bolero Diego no me entretengo más venga ritmo de bolero le doy a play aquí va venga vamos a ello a despacito puncha chapuncha puncha puncha chapuncha puncha puncha chapuncha puncha puncha chapuncha puncha 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 ¿cómo quedaría así? quinta quinta cuarta quinta y voy alternando los estos los bajos serían y añado los acordes venga, vamos a ello yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno son las mimas que alumbraron con su pálido reflejo hondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde el cobijo tuya es su vida tuyo es su querer bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia oiré volver mayor es la mayor volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo sentir sentir que es un solo la vida que veinte años no es nada que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez la siguiente estrofa tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión guardo escondido una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo sentir sentir que es un soplo la vida que veinte años no es nada que febril la mirada errante en las sombras que busca y te nombra vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez y ahí llevado ahí ese ritmo de bolero que lo hace quiero o no un poquito más nostálgico más ese ritmo de bolero por si quieres bailarlo a ese ritmo de bolero o si quieres ya el tango pues ya te puedes ya ahí y en fin si te has puesto los tenis los zapatos adecuados y pegar saltos pues ahí perfectamente a ritmo de tango y si no por ritmo de bolero pausado agarraditos los dos los tres o contigo mismo si no tiene nadie con quien bailar te agarra tú te agarra así y ya está así y tú mismo te abrazas contigo mismo y disfrutas que también venga pues bueno pues es la opción ya sabes subir de tono bajar de tono como podría hacerlo más bajo todavía o un tono más bajo bueno es que no tengo más mástil más madera más madera como decían los hermanos Mark pues de la menor un tono menor un sol sostenido un sol un sol estaría aquí un sol un sol menor yo adivino el parpadeo pero ya tendría que transportarlo a transportarlo a acordes ¿de acuerdo? transportarlo a acordes porque ¿dónde habría otro la? partiendo de otro la que para poder bajar ¿dónde hay otro la Diego? pues hay otro la aquí en postura de mi menor en postura de mi menor si voy corriendo este mi menor en un lugar pues ya es fa menor de mi ya es fa menor en segundo lugar fa sostenido sol menor aquí estoy en sol menor primeramente ¿qué debiera yo de hacer para poder tocar así? pues transportar todos los acordes desde la desde la a sol menor a sol menor desde la a sol menor dos lugares todos los acordes había que restarle dos lugares ¿cómo quedaría el ejemplo? por ejemplo la primera estrofa que hay aquí ¿no? yo divino el parpadeo este la menor se convierte en sol menor ya sabe hay que restar dos lugares de nuestra secuencia de notas universales dos lugares este mi séptima menos dos lugares uno y dos por un re séptima yo divino el parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno ese sol séptima menos dos lugares sol pues sería perdón ese sol séptima son las mismas que alumbraron sería este fa sol séptima fa séptima el do menos dos lugares uno y dos la sostenido son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo con dos horas de dolor y tú dices Diego, Diego sí, pero déjame a mí que eso son muchas cejillas y me duele la mano y me duele hasta a mí pues fíjate ¿cómo podría hacer entonces? en vez de restarle dos lugares a todas las posturas a todos los acordes que hay aquí pues con ayuda de mi capotraste o cejilla me iría al traste número tres estaría en sol menor esto seguiría siendo un yo divino el parpadeo seguiría siendo un acorde nota de sol porque aunque me ha ayudado imagínate que estoy sin cejilla esto es un sol ¿de acuerdo? mi fa si voy fa sostenido sol pero quito esta cejilla de dedo para que no me duele mi mano y la sustituyo por esta entonces ya me libero este dedo y puedo poner mi mi menor aquí tranquilamente una postura de mi menor que alivio entonces para ti para mí ahora voy a tocar en mi menor yo escondo aquí el mástil imagínate que la guitarra comienza aquí ¿esto qué es? un mi menor pues ya está no le doy más vueltas un mi menor yo adivino el parpadeo entonces ahora transporto todas las notas que hay aquí que está hecha en la menor hasta mi menor la postura no el tono el tono del acorde es sol menor ya lo sabemos pero déjalo ahí ya he descubierto mi tono que puede ser este pero ahora quiero descubrir la postura más cómoda para no andar con tantas cejillas entonces postura de mi menor y entonces pues de la menor de la postura de la menor que es la que está escrita esta letra pues me voy a mí ¿dónde está mi Diego? uno dos tres cuatro y cinco o hacia adelante uno dos tres cuatro cinco seis siete siete lugares si voy hacia adelante y si voy atrás cinco lo mismo queda lo mismo todos los caminos van a Roma pues venga vamos hacia atrás venga cinco lugares pues donde pone la ahora quiero que sea mi ¿vale? yo adivino el parpadeo entonces donde pone mi séptima que es el siguiente acorde que hay ahí menos cinco lugares aquí está mi menos cinco lugares uno dos tres cuatro y cinco sería un sí que séptima yo adivino el parpadeo de las luces que al olero va marcando mi reto esa misma cuenta que hemos hecho ese sol séptima menos cinco lugares ese sol séptima y este do que hay aquí menos cinco lugares pues ya lo sabes el sol séptima menos cinco lugares uno dos tres cuatro cinco sería un re séptima y ese do menos cinco lugares doy la vuelta por aquí uno dos tres cuatro cinco sería un sol ¿cómo quedaría? son las mismas que alumbraron son las mismas sol séptima menos cinco de séptima do menos cinco lugares ya lo saben voy hacia atrás un do tres cuatro cinco sol son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo con las horas de dolor y ese mi pues sería el sí y aunque no quise el regreso y ese fa que hay aquí menos cinco lugares es un do siempre se vuelve al primer amor la quieta calle donde le he cogido tuya es mi vida tuyo es mi querer bajo el bulbo mirar de las estrellas que con indiferencia oiré volver mi mayor ¿por qué? porque hay un la mayor en fin y ya el estribillo ¿no? por la frente marchita la nieve del tiempo platea la lumis sentir ese re ese re mayor que hay allí menos cinco lugares uno dos tres cuatro cinco sería un la sentir la menor que es un soplo la vida que veinte años no es nada que febril la mirada errante las horas te busca y te nombra qué lío ¿verdad? bueno pues toda esta cosita lo que he hecho simplemente he sido transportar las notas cinco lugares atrás y te va a dar las que son pero bueno aún así lo ves complicadete algo bueno Diego ¿esto cómo hacerlo más fácil? en las clases privadas en las clases privadas a las que te invito ya lo sabes que aquí tienes debajo de cualquiera de las canciones de vídeo de aquí del canal tiene un enlace de color azul como este que simplemente le das con el dedito si estás con el móvil donde hay un móvil por aquí Diego pues bueno imagina que tengo un móvil pues le das con el dedito y te lleva al whatsapp al whatsapp ¿de acuerdo? se te abrirá el whatsapp que no que lo quieres más esa es la manera sencilla que te lleva directamente al whatsapp que no pues ya sabes que aquí tienes este número el 633 24 7904 un número aquí en España o sea que ten en cuenta la diferencia horaria si está en Latinoamérica o en Rusia o en China ten cuidado a qué hora me llama si me llama vaya que me pilles durmiendo si no me puede escribir en cualquier momento me puede escribir por supuesto dejar el mensaje por whatsapp oye Diego me gustaría no sé qué te digo yo me gustaría hacerme de las letras de esta de volver que la veo que está ahí con los acordes muy bien puestos y tan bonita para hacerme mi carpeta pues me avisa ¿me avisa dónde? al whatsapp o al enlace de color azul Diego que me gustaría aprender esta canción ¿cómo se cambia de tono llevarla a mi tono? ¿cómo puedo aprender esto del más y para cualquier canción? con este mismo ejemplo pero ¿cómo puedo aprender que cualquier canción me llevarme todas aquellas canciones que me gustan llevarlas a mi tono? pues te viene a esas clases privadas chiquillo te viene conmigo y te lo explico sencillitamente nos bloqueamos unos días para ti y para mí para que te pueda explicar y te lleves bien la explicación grabada y todo te lo lleves todo el curso hecho para ti para ti personalizado ¿de acuerdo? cualquier cosa ese repertorio que te gustaría tener contigo en fin no hay límites no hay excusas un deseo no cambia nada una decisión si lo puede cambiar todo puede cambiar todo esa manera de tocar que tienes que viene siendo en tu vida esa manera de entender el mástil la mano derecha la mano izquierda puedes darle ese giro sobre todo ¿pero para qué? para disfrutar disfrutar de todo esto esto no se trata de la gente muchas veces cuando dice es que aprender guitarra tú no quieres aprender guitarra tú lo que quieres saber es tocar la guitarra no aprendes que tedioso esto de ayer ahora clase no, no, no para quienes así le gustan entonces hay que dedicarle ese pequeño tiempo que yo para ellos el método Tamayo trato de hacértelo lo más sencillo fácil rápido para que pronto vueles y no tengas que depender de mí ni de clases duraderas ni nada de eso para nada entonces para ellos está creado el método Tamayo para cuanto antes vamos en dos meses sales volando tú con tus notas tus acordes tu libreto tus canciones preferidas esa es la propuesta que quieres seguir disfrutando por supuesto que tengo un formato la manera de cómo seguir conmigo y vernos todos los meses todas las semanas porque te gusta entretenerte y te gusta pasarlo bien conocer gente como tú con las mismas inquietudes con los mismos gustos musicales compartir aprender juntos para ellos hay unas clases muy especiales grupales que nos lo pasamos bueno nos lo pasamos bomba la verdad es que disfrutamos y nos reímos mucho aparte de aprender guitarra y disfrutar echamos unas tardes vamos fantásticas unas tardes porque aquí son en horario España por la tarde sobre las 7 bueno pero que te quiere enterar más de todo pues ya lo sabes haz clic porque si no haces clic pues te quedas como está sigues viendo disfrutando por supuesto que sigues disfrutando de los vídeos que te propongo como este y todo aquello y tú te puedes manejar perfectamente ¿de acuerdo? ante cualquier duda pues ya lo sabes besito abrazo y hasta la próxima canción chao chau